RANCHO GRUPERO Aquí lo hacemos Le llamamos tazajo a la pieza porque la hacemos larga Me decías que es diferente al bistec Es diferente al bistec, el bistec son pedazos chicos, cortos, sin sal Esto es lo que cuando uno come algún alimento, por ejemplo las tlayudas es lo que viene arriba O chilaquiles con tazajo, es lo que hemos estado comiendo aquí en estos días Que les hemos mostrado imágenes a nuestros amigos de RANCHO GRUPERO INTERNACIONAL Para la gente que vive en otras partes del país o un poquito lejos, aunque sea en el país pero lejos Él me comentaba que me llevara algo para casa pero me faltaba un ratito de vuelo y le dije que se va a echar a perder Entonces él me contestó algo muy interesante, cuéntame por qué no se podría echar a perder ¿Por qué no se echa a perder? Porque el tazajo como este por ejemplo ya tiene sal Entre más tiempo te ha colgado se va secando más y va quedando como este, como este seco A este ya no le pasa nada ¿Por qué? Porque ya tiene sal y con el tiempo se va oriando, se va secando Y este le aguanta... ¿Cuánto aguantará? Unos 5 días 5 días viajando Así viajando Con este calor de 40 grados El calor no le pasa nada, aquí pasa todo el día, entre más tiempo lleve así, más se va secando Bueno, vamos a continuar nuestro recorrido, muchísimas gracias, estuvimos con mi amigo Francisco Javier Barragán Triste Bueno, vamos a seguir aquí en Puerto Escondido, Oaxaca, vamos a conocer el mercado juntos, acompáñenme Gracias 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 Gracias